Pues hubo veto explícito a Irene Montero. No es nuestro estilo vetar, yo creo que... Pero ni por su parte ni por ninguna de las otras formaciones que configuran su mar. Créame, esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias, ha habido, como saben de todo, yo quiero poner en valor además, el trabajo de Irene Montero.